ah no de delito pues hombre botellitas es que lo que le digo mira que lo que le digo pues botellas mayores es que mira que lo que te digo no fue botellas lito que le salió a esta gente pero no aprovecharon la partida como que no le salió que te queda así espérame que se me descargó el churute es lo que le digo siempre es lo que le digo siempre es lo que le digo siempre ah no voy a quedar la misma disculpame no por favor disculpame Iván no es un pez sin querer es que yo también voy a tomar la jola de enojada caminame al palito al palito por favor bajan el debido bajan 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 para allá donde el chofer del bus ahí compa bajan por botellita ay coyote basura acérdate estáte quieto donde dale a la jola de enojada la jola de enojada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, es que la madre también es paja, es tóxica, man. El perro del iPhone, allá le va a quedar la tarjeta botada en la tormenta, mire, es que la madre es paja. Aquí está este sniper, ¿lo quieres? Aquí. Sin oro. Y ese de 50, ¿no lo quieres, Valdí? ¿Qué hizo el dios? Qué amable. Ya ahorita lo echamos acá a la gaveta. Uy, uy, ya hay gente por aquí. ¿Dónde? O ya lo agarré. Sí, vaya, venimos llegando. Dos veces hemos salido a la lobby. No se le corra a este puto, se le. No se le corra a los perros del dios. ¿Dónde está? Ahí mataron a Chepe. Matan a Don Chepe. ¿Dónde está? Don Chepe, Don Chepe, Don Chepe. Ey, espérate, que Don Chepe se fue para seguir a uno. Ahí le voy, Don Chepe. Una corona, una corona, una corona. Ey, 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 una corona. ¿Ya? Sí, pero las vendo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí hay escudo, Don Chepe, aquí hay escudo, Don Chepe. Venga, 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 venga. Ey, Johanna, vení. Imagínate. Es que hay las malas espajas de la botellita, mira. Eh, va, 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 va. Ahorita siento que andamos como agresivos. Venga, venga, nos pegan una buena revolcada por esa agresividad. No sé, viene, viene Enemy Contact, dice aquí. Sí, 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 sí. O clavellín. Ella la marcó, Don Chepe. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Marque, porque ahorita, ahorita el escuadrón que encontremos lo vamos a hacer arrastrado, papá. ¡Date quieto! ¿Dónde? Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. No, 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 está prohibido. No, 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 pero aquí no. Este es parte del, es por el Estado, que se prohíbe eso. No, aquí no, aquí se prohíbe y todo eso es prohibido. No, 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 no más se prohíbe, pero no. que te dijiste un splice, miraba el golpe, no andas a tu hey, de veras te acordas perro y pan, que te sacan a vos tambien que van a decir los mil viewers que estan ahorita hey, aqui tengo oro la cosita esta, mire soldier ve una botellita hay que ir a utilizar, donde esta, lo hubiera agarrado yo pues donde? es que me dan esa cosa o? si ahi estas buscandola no hay llaves, ya las acabaron ayer, ayer llegaron las ultimas y por este lado si dejaron mas ayer, pero por ahi no que te pasa a la mala tambien, que solo quiere andar agarrando las cositas que paso? donde? 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 marcalo marcalo cuanto? salud primo no 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 lo veo, no lo veo, no lo veo, aquí está un carro, mira. ¡Ay, ay, ay! Tengo que desliga volando, que me iba a matar, perdón. ¿En la patita izquierda o a la derecha? Ok. Ahí está. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tenemos que salir? Ahí salió. Pero yo la estaba curando. O sea que tengo que correr yo de aquí porque si no me muero, pues. Quería que yo no. No me dio un bus, perro. No. No. No, pero está girando mucho, lo puedo matar. No. No. No, pero está girando mucho, lo puedo matar. Perro, men, lo he expulsado y te lo voy a hacer del grupo, ya luego, luego yo mejor. Para afuera, que es lo que le digo. Oiga bien. Que es lo que le digo. Que es lo que le digo, que es lo que le digo. Esto se gana, porque se gana muchachos. No mueras, no más. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Ya tienen armas todos, po? Venga, miro, échame, ve. Espérate. Muérete. Muérete. Muere, perra, muere, muere. Yo le dije, pues. Gigi is in the shot, dijo aquel. Sí. Ay, pero sí vos, cuando miren que muere, yo no vayan a ayudarles. Tienen el paro, por favor. Igualito, y habla de aquel que dijimos, el basura, ¿verdad? No, N. No, hombre. No, hombre, vos. Johanna, dale listo. Gracias, qué amable. Puedes decir, vos. Tienen paro cuando la madre está en enfrentamiento, porque no. Perdón. ¿Ya? Ya está romántica Se escucha bien así como va Como va Se escucha bien así como va No, 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 no Ahorita inicia la racha de Wings Ahorita cuando inicia la racha de Wings ¿Eh? ¿Dónde está el día? No me saldio no hagas eso En el despido va a estar hay que buscarla ahorita Una otra partida va a estar ahí No, pero ahorita que la botó, bueno, lo oí. Si, cuando... That's right. Porque no quiere... No quiere perder la corona. O sea, no quiere perderla en la batalla, pues la quiere perder allá afuera, donde nadie la pueda agarrar. Sí. Ajá. Oh, justo cuando iba a iniciar aquí el show este. Oh, vale. Vale, tío, hostia. Ay, boteja de bicho vos, perro. O sea, no es que yo te compre esa bautizada, perro, pero... Pero neta, como es en la guerra este show aquí mismo. Mira, no es que yo me meta en tu vida, va perro, pero tampoco yo te compre esa bautizada. Agárralo, déjelo. No, agárralo, agárralo. Aquí hay uno, mire, ve, aquí hay uno, mire, ve. Aquí está uno, mire, ve. Agárralo, ya lo agarró y agárralo. Sí. Yo van a ver, te dio, van mío. No te pones a que le pongan un copeta más amacardo. Ahí hay una. Ahí hay como viaja aquí con el cuidado, nunca. Gracias, tío. Ando cronus, perrito. No te puedes escapar, perrito. Tienen el Battle Pass, que es buen pues. Muy cerca y a la vez muy lejos. No voy a llevar dos yogos. Ya no se puede ver. ¡Ey! Aquí está esta de quién es. ¿Y esta? ¡Hola, María! ¿Cómo estás? Ahí aparece ese perro en... ¿Qué se llama? Al lado de mi árbol. ¿Y cómo? Ya ganamos una horita apenas. Es que te dormiste, perro. Yo te la marqué ahí y no la fuiste a agarrar. Agarra la chupada. ¡Ey! 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 ¡Borname! No digan así, hay niños viendo. ¡Nambe! No digan eso. ¡Ey! ¡Borname! 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 ¡Eso! ¡ hooked! Clasificación A. Sí. Mira, iba a llevar a anacarrarlo. Mira, ve. Mira, ve. Y su alter fue hasta allá. Mira, queda montañita a marcárselo. Mira. ¿Por qué me hace daño o basura? Ahorita le consigo, no se preocupe. Ya vas a ver. Ya vas a ver, ya vas a ver. Ah, no iba a hacer algo, pero no. Ay, 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 ay. What the fuck, perro. Si me voy brincando y como me matan, basura. No, ve. What? 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 Ahorita se la mandamos a cargar, no se preocupe. Si, voy brincando y el tipo este me trae todo lo que paro. Ya van a morir, ya. Ya van a morir, ya. Ya. Es lo que le digo. Es lo que le digo. Es lo que le digo. Hay que darte perdido, no tomo más de ahí. No le digo, pues. Miren lo que está haciendo. Y miren, la típica botellita, cama de todo menos para escudo, miren. Lo que le digo, ya van a morir. Sí, los Eldon Ojé. tendrán la Típica botellita, tendrán con las progr evasivas del графa. para que mire así, como que dijera amor no ocupo tu chico ronazo si, pero de un momento a otro de gente, de un momento a otro de gente no, yo paso corriendo uno enfrente de mi, yo no le paro de bola, dije ah botellita esta ah ya voy, para que vea papá me compré otra pez de game si, bueno yo te dije pues que te quedaras ahi, pero no, te fuiste yo te dije pues que te quedaras ahi, pero no, te fuiste mira que Ivana se estreso tanto desde aqui, que hasta hasta se muteo se muteo que no entiende que esto es para divertirse o no para empezar te va a matar ese batio a vos cabrón bueno y como a mi si me he pegado a vos desgraciado ya que no los he pegado a vos basura que no te esta y todo tico mira a ver ahi como arrasa en el batio Mira al otro tontito donde fue a morir Vámonos para la lobby 8 a 20 fue perro Yo te dije todavía no te pongas perro que te va a averiguar esa chamaca Por eso es que dijo pues Por eso dijo que en el jet es que era bueno perro Te dijo Ajá, así se le dice perfecto Sí vos Bienvenida a María Elena A María Elena, ya vine a ver Ya pusiste la música de vender verduras vos, mira que es lo que te digo Solo te meto aquí al audio, el coso este y ya te vas con tu música de vender verduras No te vayas a ver No te vayas a ver No te vayas a ver Joana venite para el lobby Ahí vos diría que Joana se durmió vos No te vayas a ver Juana construcción vos, ¿No sabéis construir? No, mejor no, no no, si está bien ¿Eh? Eish, dale listo Joana ¿Quién anda, bro? ¿Oh, sí? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Cuando pase eso, borrelo. Usted no se vea. Ajá. Ajá. Está transmitiendo esta magia que este aceite es el chavo. No me entiendo. No digas malas palabras. Ya está saliendo el audio tuyo, perro. Amigos, este chofeto... No es cierto, no me quitan los ojos que este chaval no, bro. No me quitan los ojos. No me quitan los ojos. Buena construcción, bo. Al soldi hubiera hecho líder para que hagan puro posteo. No jodas Jajaja Esto ya es una agarrada vieja que un soldier de líder no juegas que te asegura A Johanna era puesto, a Johanna pues A Johanna era líder de la vista A esa bombita si, mirá, a esa bombita era puesta Pura pichinguita igual que ellos van a venir allí pues Si pues Paro cuatro días po Mira este coyote es que me viene siguiendo este hijo en la mañana en el aire Viene viendo para arriba a ver a donde vengo yo diabo Pazquetos animales Pazquetos animales Pazquetos animales ¿Tienes que escuchas bien iPhone? No me estas mal en el mic po Por que Fer? Hay mas armas, mira si queres, mira Hay mas, ven a agarrarla ¿Dónde las queres? Johanna que agarra todo el marcado y va a ir a agarrar Es de barbarie pasta como Y yo respetando ese pinche arbolito, pero no huele para allá Epa, este coche es bárbaro No le digo que estaría en aspiradora pues De gracia no está pingando aquí Uy, uy De gracia No le decía a esa muñeca, yo decía a David Mirante anda a Johanna, ya la mataron Ya me canse ya Te va a matar este bot a vos No ha nacido, pero dijo que me va a matar a nadie No, a este otro bot, que es de aquí que me diga yo Al otro bot, osea que me dijo bot a mi también, mira perra Jajajaja Todos se pagan esta vida Ah? Todos se pagan esta vida le digo que Verde robarte todas las monioncas acogedio un coche ahí Yelo Jajajaja Jajaja Que es demasiado, basta con este bárbaro ¡Vamos! No, no se haga pasta, otro amigo. Está prendida también ya. Que tamares de bastan. Chuaná. Un poco a abrirlo, voy de aquí. Y se fue la Johanna aún. Espérame, estaba haciendo algo. Está en el teléfono. Es como que está en el teléfono. Si va a jugar, va a jugar. Si va a jugar, me va a estar en el teléfono usted. Es que la mara solo con sueño pasa también, vos. No, es que hoy me lanté como las doce, po. Está jugando con la Minerva ahí, está parada y luego juega la luz, po. Qué jamás, yo no entiendo cómo es eso. De veras, ¿cómo es ese pedo que hace a la chavala que dice? Yo no veo. Dice que tiene que estar pagando la luz todos los días y no la quitan. O por semana, como que dijo. O por día, no se la... Estaba viendo, ahí me dijo, mira en YouTube, en Google, me dijo que había desierto, pero... ¿De qué? Tiene que estar pagando. Bueno, ahí es como una, ¿cómo se dice, mi mierda? Una membresía, ¿o qué? Como un programa, pues, que vos pagas la luz por día, si no quieres pagarlas ahí, como... Que te llegue, pues, el cobro. Supuestamente, este va a ahorrar más dinero ahí, supuestamente, ¿no? Ajá. Pero una basura, está en el lupo ahí, ¿no? Están disparándome una botellita aquí, mira. A las llantas, a las llantas, a las llantas, a las llantas, disparenle a las llantas. A las llantas, a las llantas, a las llantas, a las llantas. Mucha buena policía aún. Hostia, macho. Oeeeeeeeeeeeeee! Mátelo, mátelo, que es el Gendler Reveal creo, no? O quien es el Gendler Reveal Joder puta Donde están todos? Giovanna! Giovanna, vení Giovanna! Venga, venido, hombre No me voy a matar, esto perro R, mía, me voy a dejarme a hacer una, hombre Hasta el otro Aquí es esto, desgarrado Aquí Que morí en 4, 3, 2, 1 No, es que no podíamos No podíamos, no me estaban Me estaban agendiendo a mi solo ahí Y yo solo estaba bien retenido Que perro, man La mala no, no ayuda por nada Yo los maté todos acá No colaboro Oye, 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 oye lo que dije No, no Es que este vato croco no hace el pillo, oye, oye ¿Qué dijiste, perro? Mira esa pistolita está buena, loco Porque esté con gato y va a me dejar el sniper Ey, ey, qué pedo ¿Dónde estás yo? J Balbi, J Balbi Qué pedo ¡Cobre basura, mano! Tuve que dejarme la vida Vamo'lo pa'l círculo La vamos a revivir o la vamos a la zona y ya a zona la revivimos La revivimos o la vamos a revivir la zona? si le reímos aquí lo van a caer tío de puto quedan aquí como 4 si? no pero, vamos de pago una, ahí arriba el baile? vamos, vamos, vamos ay guaputa, les iba a robar el carro pero me va a ver estos guaputa diciendo allí oh, no te lo quedas con la colera si, te quedaste la piense va guaputa, pendejo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy uy uy! ¡No no! ¡Ah Dios mio! No, pero voy a donde está Y como pagan todas las balas por ahí Soy yo Cómo pegan estos tipos Demasiado, loco, demasiado No fallan una bala, loco Todas las meten, loco Por esos joyos, loco No, hablando así sinceramente Tomás, es loco Y esta botella, esta botella Ya te van a seguir para ahí, perro Y este que está haciendo ahí, el solo ¿Qué posibilidades hay de que una persona pueda ganar una partida en un squad? Pregúntale a yo, la que gané, querido Vamos a ver esto Escucha, estoy afuera en el agua, pero no lo veo ¿No ves que es el lagarto que te llevo? No, ve Un pescado, te tiene asustado, pero Y este hues puta, todavía está gateando aquí Ya dale, esto es para el sniper, aquel que está arriba en la casa Dale, toma la azul con el sniper, perro Te van a matar También me agarran con bien, atormenta estos perros Ya lo vieron, mirame Mirame, mirame, mirame Mirame esta muñeca, basura ¿Ves? ¿Qué es basura esta muñeca? Estaba loco Y mira ahí en verde esta arma que anda de basto Pues lo que le digo pues ¿Y viste cuánto le baja de vida a cada, 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 cada hijadito que le pega? Esto es malo Esto es malo Y mira, todavía metía el dios, ¿verdad? Y es que el control ya no sirve, ya el control le va a comprar Si, es el control, el que no sirve, perro Si, si, si Si, el control, el control, el guardate Mira, mira Mira, mira, mira 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 Pega el perrito Ay, anda, la puta que le robé el carro Ay, anda, la puta que le robé el carro, perdió No, vamos al lobby, porque también no es que él va a dejar otras 3 horas, porque yo quiero jugar Casi la ganamos y no es que mueren ustedes ahí, hubo Y ya Hay que dejar el aire Espera en el líder, ayohana Es que Iván es la líder Oh, sí Corra, ma, está saliendo, va De botella, sí Los del fútbol Que parecen falsos, pero son reales Les presento al jugador más egocéntrico de la historia En el año 2000, el Arsenal de Inglaterra lo quería fichar Pero le pusieron una condición, hicieron una prueba con los juveniles de equipo Por lo que es la tan Dale, esto va a ir con un perro Pero no pasa nada, tíos, no pasa nada Y... tal, bebo Ok, me dejó en el lobby, les cuento Ah, no, ya, ya entré Y esto va a estar Ah, no, no, lo sé Ah, no, no, no No ta... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se hizo esta botellita que va corriendo aquí? Hace un torneo ahí, pues tirate ahí en la torneada. Aquí está esta, ¿quién la quiere? Se volvió a robar la sniper, por la policía del sniper. Ahí lo marque el soldier, ¿quién lo agarró? No, la munición, te la robaste, hermano. Ah, pene. Te la robaste, hermano. ¡Mira! Ya pasó la munición. Es que devuelva los robados. ¡Mira! ¡Mira! Devuelvan los rapeados. Están bonitas que van las partidas. ¡Mira! Y es que esta botella se quedó sola. ¡Mira! ¡Mira! Ya me dieron. ¡Ay! No, 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 no. Me cayeron dos, me cayeron. Necesito ayudarnos. Me cayeron dos, me cayeron dos. Me cayeron dos, me cayeron dos. No, me hicieron cuatro. Segunda, segunda en el piso, segunda en el piso. muerto uno ya, ya déjalo así, vente, vente, vente que tanto están los tres muertos ¿están muertos? ya murieron los tres sí ay, me hicieron venir ¿dónde está la jadera? ¿eh? ¿dónde está el globo? ¿dónde está? para que me viera para un lado, estúpida, mierda ¿dónde? no lo veo, espérame oh, ya no entiendo, mano te vuelvan los catusiados aquí tengo menos hay malas damn hay malas amores Me voy a matar Uy, pero no, pero vamos a coger el globo, lo que estamos muy lejos No, no, estamos perfectos Hay una desplaza para que se curen, Johanna Yo me curé Anda por uno, ¿quién ha llegado a otro lado, Gerard? Vamos al globo en globo pues Vámonos porque estamos muy lejos, entonces cuando llegue Vení aquí el otro globo, para que agarras impulso, wey. Me lo voy a hablar. Agarras aquí, ven el otro globo, agarras impulso, wey. Hey, hay gente, hay gente. Ahí está el globo. Ah, gente, ahí está abajo tú. No, 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 no. Llegó ayer, usted. ¿A dónde es el trío? ¿A dónde había gente? Ya, Kiko, hay disparos cerca. Ah, vamos a ver. a la pedullera, es que esta mala, no, se queda callado que pedo, yo estoy hablando y no me escuchan mira que gana se queda haciendo, el perro del iPhone, se queda haciendo pinino que tal la música nuevo basura ahí están llegando, están llegando, están llegando ahí están ahí no sé, a veces me salto un lag aquí me estoy andando está dentro de la tormenta, ese tontito es un gran bot, hay un gran bot ahí hay uno, ahí hay uno matalo, matalo no, no como anda la etapa, esta madre, que gil, voy a respalizar al final chul de puta ¿Dónde están vos? ¿Cómo andas letal, hermano? Esa ayuda nada letal FATALITY ECO MAJIVO Solo quedan 28 27, ¿Quién era? Miraste, hijo de puta Quédate parado, hijo de puta Ahí parado, pues pendejete No, está marcado El globo está arriba ¿Dónde? Allá arriba Hijo de puta Me dio, me dio, me dio 29 le bajé yo, pero me vine por aquí por la ladera Le pegué 120, loco la mera Yo le pegué 99 Ya casi, casi Lo tengo más perdido Hasta 3 Y allá fue más penita la chiquita 100 le bajé vos Que tanto tiene, hijo de puta, pues Se fue volando, ni volando a puta Se fue volando, ni volando a puta Se fue volando a puta Vamos por ellos, hombre Para el miedo Van a la altura, tíos de puta Ey, Johanna, veníte, Johanna Están llenando armas cargadas, todo Porque después La lama, anda ahí, mira Si quieren gastar bala Eh, la aspiradora Parece una piñata Necesito life ¿Quién ha tocado? Venga, venga, venga Aquí, venga, venga Me necesito Ah, ajá Gano, bravo 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 ¡Está pegado! ¡Está pegado! Tiene un cargo de baja. ¡Bajado ya! Es que son doscientos cincuenta de vida. ¿Aquí vamos? Vamos al centro. Esta se gana ahí. ¡Qué basura! ¿Dónde se va a cerrar a pinche zona ya viste? Una mera cabeza. Esta se gana mucho. ¡Aquí están! ¡Aquí están! Están callando allá. Están allá en el bordo. ¡Está encontrado detrás de la piedra! Diecinueve. ¡Aquí arriba están otros! ¡Ven! Ahí está la zona. ¿Ya vos ahí? Sí. ¿Cómo están las plebes allá? Vamos a meternos aquí a este edificio para que vienen unos colando. No, esos batidos se van a morir, loco. Pero allá están... Aquí vienen estos para abajo, eh. Están aquí arriba, ¿no? Ahí vienen esos para abajo, vienen para abajo. ¡Anda corona! ¡Anda corona! ¡Anda corona! Todo se va por la corona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Híjole. ¡No! ¿Y el otro? ¿Tiene otro? Puta, si me estoy curando como me ha matado con la puta rata de mierda. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el otro. Justo cuando le doy el disparo yo me mata, hijo de puta. ¡Buena! ¡Qué FaceTime! Ey, la coronita, ven, la coronita. Ahí están los otros dos que faltan, ¿no? ¡Ahí están los otros dos que faltan! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Qué es lo que andó ya, Bo! ¡Ahí están los otros dos, cabrón! ¡No, pero la muevo, la muevo! ¡Ahí están! Aquí están las coronas, que río, eh Iy, hueputa, están llegando Ah, nada, para dios Uy, 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 uy Aquí están abajo, vieja Eh, ¿dónde, dónde? Aquí están, espérate Juega, que están corriendo, espérate Están corriendo, está corriendo Cablo, mano Ay Está uno, está uno Esto la ganamos, la ganamos ¿Qué? Muérate Puta ¿Quién le tiran palos? Yo le tiré el palo, mellete puta No sé, yo le Le dimos No, man, le quedé demasiado ya, no Perdé Demasiada pérdida, pues ¿Puedo pa' ver o qué pedo? No, pero Pero no le tiré el palo, mano Mira a Gerard cuando lo compré, ya lo compré en Codac Barber En el mercado lo compré en Berrito No, me vamos a laver otra vez, también, hasta aquí Salieron, que pedo Ya, me quedé risada, también ¡Nieta! Ya se contó, mira. Ya se contó, ¿verdad? Sí. Una otra. Ey, Giovanna, no tenía corona, Giovanna. Viana, apenas empezaba su carrera musical. Yo le dije que ahí estaba muy desamparecido cuando ella la quería ir a rotar yo. Bueno, listo, bueno. Vámonos. A botarla. Vamos a regalarla, Giovanna. Vamos a regalarla, Giovanna. Tirarla ahí en la la, Viana. Tirarla ahí en la la... Ahorita la voy a levantar otra vez. Que se estira la corona, no lo vea. Vamos, 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 tirarla. Y por qué se llama la carne que te besa un principio, vos. ¿Qué pasó? Que la amaba con gran sacrificio ahí, como que la iba a tirar. No, hombre, andábamos reiviendo a todos y todos los atoditos andábamos reiviendo ya con la Giovanna y todos andábamos muriendo. Esa hijera que siempre muere, ese perro, man. ¿Cómo me vas a matar si me estoy curando? ¿Y cómo no me voy a matar entonces, vos? Por eso, me estaba tirando en las plaches, pues ya tenía como 100 escudos. Bueno, pero, madre, que te estás curando, ¿cómo te vas a matar? Sí, te estás quitando 40, 30, 20 de cada pijazo. Sí, hombre. ¿Y no se defiende? ¿Y no se defiende? No, 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 no. ¿Estás haciendo, no? Pues se enojó ayer aquel, porque ahí en la playa, vos. ¿Ah? Se enojó a aquel ahí en la playa, ayer, tú. ¿Qué estás acá, chavos, perro? ¿Tiro en la corona, pues? ¿Tiro en la corona? Yo tengo una buena, voy a botar a tirarle al perro, me va. Ahí anda, su perro, mami. Tirola, yo, no. Espera, a ver, ¿dónde estás? ¡No, me bote la corona, vos, perro! ¡No, no, no! ¡Dale, guayabin, pero ofendé! No, no, pero súper guayaba. ¡Qué pasadita, vos, no, vi! ¡Eso no la vi a que rato, no! ¡Qué peintotareto! ¡Qué peintotareto, en el grupo de la está marcando, ven! ¡Hasta marcado, anda, arrela todavía, ve! ¡Hasta marcado, ven, anda, arrela! ¡Allá está, a dos mil kilómetros, está marcado! ¡Allá está, al perro! ¡Allá está, trajela! ¡Allá trajela, ve, chavalle! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! yo tengo corona hay que rotarla no me fijé que saltaban 3 segundos para venirse el bus es que la mala espaja esta tareta como se pueden soltar la corona al obvio no pero es que muchos fuiste muy lejos no fuiste a gastarla soltando que es la mala espaja esta tareta en este juego la verdad la mala espaja de montuna porrazo uy papi quiere armar que botelladito para ahi todo si asi los dejo creo que me sale esta arma siempre me gusta gato a pico quiere matar esta tareta pero que hay un lag o algo aqui mano si pues hay lag en no pero no es tanto no porque tu no no porque tu no no porque tu no ya vete que en el cromado no funciona esta mierda ya este hijo de puta wetz wetz expi vete 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 Viene uno volando, muchachos. Es que soy un vergo, mirale. Oh, es mamalucha, perro. Coronita, gracias, que amable, compadre. Que hay otro vergo hoy. Usted fue? Como que va a llorar usted? Coronita, coronita, coronita. Uy. Coronita, coronita, coronita. Voy a llorar. Hay otro, hay otro. Coronita, coronita, coronita. Que desgraciado este. Me robó mi sniper, hermano. De ser amigo, loco. De ser amigo, loco. Vos, Johanna, coronita, coronita. Que desgraciado. Sin hacer nada, hermano. Sin hacer nada, hermano. Sin hacer nada, mamá. Madita. Ven y a matar a quien. Si hay un vergo de escudo, ve. Tipos a la lama. Vamos. 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 No, te albergo de escudo. Cuidado con el tubo verde, va Vámonos para el círculo ¿Quién me llevó al brajo, vos? Qué desgraciado Me vuelve a dar robado ¿Qué es tu escudo? Chuana Chuana ¿Qué pasa, qué loco? ¿Qué pasa, qué loco? Me robaron el tubo verde, loco ¿Qué le robaron? ¿Qué pasa, qué loco? ¿Qué pasa, qué loco? Hasta la gallina anda corriendo. Hasta la tormenta. Bueno, pero no quiero morir. ¿Qué es la gallina? ¿Andas bollona? Pero yo no entiendo porque está cierto. ¿Dónde está la cosa de brincar? Adelante. ¡Vamos! 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 No hay amor igual. ¡Vamos! 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 Oye, ahí anda mi tubito. ¿Dónde? 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 Ahí se lo andan tomando ahorita, loco. No, no roben, por favor, va. No. No. Estos malos espados. ¿Qué pasan ahí? Veamos qué hace. ¿Qué gente, loco? ¿Qué gente, loco? ¿Qué gente, loco? Ay, Johanna, que lo andas, tata. ¿Eh? ¿Dónde es el tubito? ¿Qué tubo? Un bebé. Un bebé. Yo no tengo... Yo no tengo tubo. Estos peces me voy a llevar, loco. Unos peces cortos me voy a llevar yo, loco. Mira, ves que aquí vienen, ves. Es que están mañosos, loco. Un bebé. Un bebé, un bebé. Un bebé. Uhhh. Oye, Johanna, ¿están tirando la clara? Un bebé. ¿Están tirando el triunque? No Pero de vuelta me han probado cuando lo agarren Aquí tengo, tengo, tengo uno, tengo uno Vente Johanna, vente, estás tú sola Y viene gente en la tirolesa Pero ¿por qué ustedes hacen? Ustedes están hasta allá No reventen, no reventen Johanna, vente Johanna, vente ¿Dónde es, güey? Hipla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Júrate, porque hay uno que pega ahí, hermano Ay, hijo de puta Va a caer a pedir una tiroleta, loco Sí Sí Dame bala, Johanna ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, caray, trabada ahí, vos? ¿Qué bala? De este, para el martillo ¿Cómo hay llamas? No, grande Bien Si no, no, no Esto es nada cuadrado Vámonos, puede Vámonos, puede ¡Jajaja! 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 No me estoy chavales, mamá, no me estoy en serio ¿Qué es la de maras de botellita, o? ¿Qué es la de martillo, Ivana? Ya la tengo Es morada Necesito sniper, ese pesado Es este viejo Vámonos, viejo Vámonos Vámonos Es que tengo una lajadera acá Vámonos ahí Por favor, va Esta se gana también, bo Vámonos 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 ¡Jajaja! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Eh! Quiero ver ¿Qué es lo que está loco? ¡Ah! Viene un carro Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a ver, ¡vamos! ¡Maldito! ¡Vamos a ver, que ya vieron bien! ¡¿No? Aquí hay gente, aquí hay gente No te rimes ahí porque te pueden pegar desde ese árbol A veces esconde gente con sniper ahí Ya me quedé tirando, eso son botes, ¿cómo sabes que yo estoy aquí? ¿Qué? 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 Ya llegó, a botellita Aqui arriba está uno Aún Ah Ah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jue puta! Uno me metió y fue la gran puta ¿Y dónde estás, pues? ¡Uff! ¡Arriba la narva! ¡Mira ese hiju de la gran puta! ¡Y lo remata para más, mano! ¡Y en uno solo! ¡En una sola persona! ¡Son dos, son dos, son dos! Se me peló si volarán putas, que lo ando del paga Lo ando del culo si volarán putas Puta vos Trabajo ¡Gracias, la verdad! ¡Suscríbete! Recarga, Yedda, recarga. A la derecha hay una, había una caminando ahora. Dame la esposa de mi corona, Yedda. Esperate, perro. Solo quedan tres, pues. No, 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 no. Yedda, ¿dónde está, poipo? Bien. ¿Dónde está tú, poipo? No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta. ¿Guerraron ellos o qué? No. Es que no se vayan yedan, be. No se queden parados haciendo pinino, be. Sí, pues lo andaba siguiendo y fui donde están todos estos chistes de puta. ¿Qué te iba a decir? Si te quedas con nosotros, le ganamos a partidas. Sí. No se vayan a seguir esa gente, men. ¿Para el novio o qué puta? Dere un circo y la van a equipar. Como puta. Ya veo uno pa' luego, man. No, fruta. No pasa nada, chicos. No pasa nada, no pasa nada. A mi me vayan a volar Que buena esa partida tío Que vamos Es que Giovanna muere Es que no se queden así arriba de las casas Viendo que estén en la casa Yo les dije todavía No se metan ahí No se metan ahí Es que no se queden así Qué buena que ver donkey 40 Puras robadas de perritos Dale el verde Puras coronitas Pero en transmisiones He venido una que gane Cuántas veces trae ti no es belleza Opa Yopanda ¿Eh? Dalele esto Ella no quiere jugar Le damos otra partida más Ya es la última vez que me voy a dormir Me voy a dormir No me importa ya Me voy a dormir No me importa 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 Jeko Jeko ¡Verdad Lobo! ¡Jeko Jeko! Ay esto vamos a llevarlo ¿Por qué tarda tanto en meternos? Uno por uno nos va metiendo ¿Verdad que si verdad? Yo creo que es el internet lo que yo tengo ¿Verdad? Tira la corona, ¿está bien? ¿Verdad? No me imaginan dos perros Yo creo que no miran a Mara, los co... Los vatos ahí que llegaron ahí, los cojillas negras, no los miren Los perros se la saben, soy yo No lo siguen... Ya están con las patadas Es que sí hombre, no se queden ahí siguiendo la Mara, men Sí hombre, no se queden ahí Es la estrategia de esos perros, que uno los vaya a seguir Para luego los otros irán a dejarnos allá donde están nosotros Y uno como es bien, bajadito con barra, loco Ajá Bajado agarrotazo Hola Es que el perro ya tenía blanco y el Navarro, anda hijo de puta ¿Cuántos te dejaron ellos a vos? Como cero Ya es tiempo, hombre Ya es tiempo de avanzar, loco Hay que desnudar Sí, pero se han hecho bueno para jugar este juego Ojo Y este juego Ah, se han hecho bueno para jugar este juego Ustedes, no Es que yo no sé porque Si ustedes se pusieran las pilas a jugar a la construcción Yo creo que si les metieran más galletas allí ¿No? ¿Será? Sí, pero tiene que ponerle mente a lo que es la edición y la... Y esa puta de la construcción Que hijo de... Que verga, hijo de puta aquí vos Ya se lo cargó la pijao Azulito Pero es que si hemos forniteado Ojo Pero es que hoy si hay demasiado es forniteado Ya me voy, la Ah, estas a Johanna desde las cinco La vi que están invitando a ello ¿De? Es desde las cinco Como que desde las cinco, porqué Estás jugando vos Ya lo loco, pero tu estas pendiente Por Dios, estoy pendiente Y es lo malo que esta jugando A las 5 de la mañana Mira como viene a robar este condenado Ojalá te mate hermano Que esto se va a revivir hoy Ay we puta, me mataron Le cambió el sueño, la profecía Te revivo ya Te lo revivo Te lo revivo ya Te tiraste de cabeza, loco, allá usa la estrategia, allá en la final, tu no sabias este piquete, un youtuber estaba viendo que es el maje, tira lo que es. No, neta, ya al final si hay que ponerle un poquito de... Espera, si hay algún cobre, si hay algún cobre, déjalo, quiero ver si... Allá arriba está uno, mire, ve. ¿Cómo me subo arriba? Salte por aquí así, salte aquí así en esto, y salte arriba, luego más arriba, y ahí va a subir. No, pero ese ya está, ya está hecho, ya a veces podemos hacerlo. Salte así, mire, ve, aquí... ¿Y cuál es el piquete que hiciste? Ah, y este que, estos tiran, tiran doble munición, doble arma, y todo, y todo, y todo lo mamos, pero si le tiras dedos, primero, a los cobres. Si le tiras dedos, te tiras doble cosa. No hombre. ¿Qué pija paja, vos? No, chequeamelo, porque yo no estoy viendo un youtuber, como te digo. No, yo estoy viendo... Ah, youtuber, mienten. Ah, youtuber, mienten. Aquí tu cobre, aquí tu cobre, esperame, esperame, esperame. Aquí tu cobre, que... Esperame, esperame, esperame. Yo, youtube puedo ganar visitas, hum. No, es verdad, mira, dos armas tiros, eh. Ah. ¿No tiras dos armas normalmente, papá? No. Normalmente, tira una sola. Yo, youtube puedo ganar visitas, hum. ¿Se inventan hasta acá? No, hazle huevo, hazle huevo, hice el huevo. No, dijeron que Michael Jackson estaba vivo, po. Tampoco lo vamos a dejar. Tampoco lo vamos a dejar. Tampoco. No vamos a acertar los balos para dejarlo meter tanto en la suda. Hay que verlo, viejo. Hay que verlo primero. ¿Cómo te vas a atar tanto? No, ya es demasiado, ya. No. No hubiera salido tu otra cosa, vos. Ya, vení, 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 vení. Ya, ya ya. Ya, ya. Ya no está poniendo en el canal, ahí, pues, que diga que juega, yo. Viva Juan Gabriel y el igual mágico. ¿Qué era Juan Gabriel, vení, vení? No. Vení, vení, vení. Vení abrir ese cubre, en verdad. A ver si sale una sola arma. Vaya. Una sola arma, sale, que da. Ahorita si hayan otros, aquí todo, venga, 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 aquí está otro, aquí vamos a la perna Ahí vamos a la perna A ver, es verdad que toco Venga, po Aquí está uno, mira, aquí está uno, aquí, aquí está uno, eh Esperate, aquí está otro Cala, cala Vaya, dos armas, mira Dos armas, loco Y hasta te hicimos la llave, mira Ah, ¿a dónde está el otro? No, pero es que yo estoy por el navijito y me traen las pajas de putas Ah, ya, tú, ¿o dónde está el otro? No, yo acá vieron a Juan Gabriel allá en México caminando Esperate, mirame, vos, todo esto, venga Qué muñeco más arruinado este, vos Qué rara, escucha la música cuando andas cromado Gabriel? Vaya, dos armas, tira, venga, es verdad R Debatte No es cierto lo que dije, roja Echajajajajajajaja Qué rara rara No es porque tengo muchas pesta Nah, pesou en y si queremos un palo en materiales también le da el doble de material tampoco te pases vos no quiero sacar de muchos militares si tu no es gta vos y mira a Giovanna ya habiendo que no explotas le pones las pechitas es un gran troco loco veni vos crees que gta esto o que quieres multiplicar y dividir vos perro no tampoco no tampoco es para hacer esto no después cuando es construccion puede decir que es puta al barres tambien no yo ahorita no sacando pa bocear de esto con la materia los cobres loco es el tiro hagalo ahí con las cajitas de municiones a ver tambien tambien tira tira dos te duplica lo que es la municion y todo eso es que no es hacker es que no es hacker es un error en el sistema no el juego lo metió tirele esto a ese y tira dos armas esto esto es esto es un error es un error error en el sistema me entiendes dijo aquel vato curate Johanna un cobre vamos por ejemplo vamos por este tropas tirele a ver si salen 40 cosas oh sii si verdad tambien sale tambien algo ¡Helio! ¡Helio! ¡Qué puto! Ehh mirame boj, no anda boj, porque eso? No le tiro el cromo El cromo es lo alto Es que habían venido en Totaretan al grupo man jejeje, en Totaretan Ahorita le vamos a echar cromo a este, mirá aquí está uno eh No, este ya está cromado Dario Quiero un sniper Yooo Aquí está uno, venga puy Siempre, mira con arma Ah, vamo ¿Quién tiene llave? Vamos a ver coño, yo ando uno, no sé de dónde andan otros, vamos a ir, le tiramos cromo Tírele cromo a la boba, a ver si sale bastante cosa Es que iban a salir de a montón, papá Otra, 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 otra llave que ahí estamos Ahí fue un andaguna Vámonos coño Vámonos coño Puta, me comí una padeada, creo que me cayeron mal, we Te cayeron daño, perro Me cayeron, danger Y que estas boteguitas donde están todavía, mire Puta, me cayeron, danger Me cayeron Me cayeron, me cayeron Con, además unos batidos, pobrecitos Mira, corriendo, plato, mire ¿Dónde está robo, pues? ¿Dónde está robo? Es suerte, es suerte ¿Qué hemos cargurado? ¿Para dónde, pues? Al circulo ¿Dónde está robo? 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 No los crome, mira loco Qué vasuki Vámonos, 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 vente, sígueme ¿Dónde está robo? No, 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 no Ya está robo ¿dónde está robo? ¿Hablonos, ні, no, no, antes? ¿Dónde está robo? Mi mano acumulado,ці pollColl GUY ¿sabes lo que no entiendo? con la bota armita va alguien esta curando en el bus si le pueden dar un solo a ti ¿en donde? aquí en el bus, en el maizal le iba a agarrar la bota dobla la trompa le iba a agarrar la bota yo voy a hacer de cuenta que no estoy viendo nada ahora viene una para el pirulito me dio ese perro mano 29 más 29 más 29 le dice ese perro por eso va huyendo ese perro porque ya se muere me dio mano 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 le dice como anda tanta munición el icon de este sniper manda yo la moneda de sniper tengo un sniper pero no hay no tengo balas la bota miena ah le tiraron ma te he en mi la vez mierda mierda Cómo? Cómo? Cúrate Ivana, cúrate Ivana Cúrate, veo una vaina aquí, donde está la verde Ya, ojalá robar Cúrate, cúrate, que te van a pegar otro y te van a matar de un solo Que no tengo nada, tenia una No te voy a curar, agachate Veni Póngale, como que vas a correr rápido Un escudo Ayúdame Arras de escudo, ve Qué rinconados nos tienen los batidos aquí, men Cállate 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 Johanna, tómate ese escudo Es que la mala me pasa de botellita, men No 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 Me Va a curarme, va a curarme, dale dale perro que me acabo la munición no jodas, que fuese al otro lado, no lo puedo agarrar Mira a ver, asi se mata perro eh, asi se mata perrín Dije que le mataron uno ya poco, si yo le mate al mandaloreano, cuidado Giovanna Como quiera viene para aca la zona, Giovanna no saques el pechito ahi, que te van a bajar de ahi Como peas, esta es la puta el ultimo tiquicito que tengo, 100 botajas de olito ahi Es que la vara no devuelve lo robado Y tenemos que ir para alla muchach Dele a estos, dele a estos Dele a estos que van a curar uno, van a curar uno, dele 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 Se lo llevaron pal monto Dele a estos que van a curar uno, vamos 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 que Dios mio Si, lo puede Si, lo puede Hostia puta Esta uno muerto, ya esta un, ya estan muertos todos, casi ya solo falta uno ¿Donde esta mi chapa? ¿Donde esta mi chapa? ¿Donde esta mi chapa? ¿Donde esta mi chapa? Ahí va la ruta Aquí esta uno afuera, aquí esta uno afuera Dale, Iphone S Dale, Giovanna ¿Donde esta? ¿Donde esta? Que anda, brinca, tu puta como tu chapa Hijo de puta algorithm Cuidado Giovanna, que a trae tienes otro Iphone S Ay, we*** Vamos Está rriendo, here, here, here ¿Donde, a donde? Arriba, arriba, no esta mi chapa En el bordo, arriba, 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 arriba ¿Donde va Giovanna? No, here, 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 here Here, 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 here No, here, here Mira que te es. Hola ¿Donde que esta? Ahí ven Y este lleva el pelo para la chapa suya, al palo, que... Y fue lo uno que daba, mira, ve. Por eso, tío. Ah, mira el satánico de este tipo. Pero no pasa nada, tíos, no pasa nada. A vos mire entonces, pues no lo ganamos. Ya va. No sé, ya va. Cuánta mano.